El avión Boeing 737 de Aeroméxico partió de Cancún con 103 pasajeros a bordo cerca de las 11 de la mañana. El avión cubría el vuelo 576 procedente de Cancún. Al momento de su aterrizaje, se creía que ocho personas participaban en el secuestro, aunque después se supo que era solo una. Un sujeto que intentó tomar la cabina de control y que exigió hablar con el presidente Felipe Calderón, o de lo contrario, haría estallar la aeronave. Los pasajeros señalaron que este hombre se mantuvo muy nervioso durante el vuelo, parándose constantemente de su asiento y revisando su equipaje. A la 1.40 de la tarde, al momento del aterrizaje, el avión fue aislado a la cabecera de la pista 23, conocida como La Gota, la más lejana del aeropuerto, un sitio destinado para situaciones de emergencia. En esta área, se encontraba instalado un dispositivo de inteligencia y operación de la Policía Federal, con respaldo de las Fuerzas Federales del Registro Mexicano y la Armada de México, con quien en todo momento hubo coordinación y comunicación del alto mando. Una vez en tierra, la aeronave se procedió al protocolo de operación para esta circunstancia, y a través de la torre de control, se instaló un puente de comunicación con el capitán de la aeronave, quien con toda oportunidad y de manera muy profesional, sirvió como interlocutor con el delincuente y la autoridad. Tras 45 minutos en la aeronave, los 103 pasajeros fueron liberados. Salieron por la escotilla delantera, custodiados por elementos de la Policía Federal. De ahí, los trasladaron en un camión de pasajeros hacia la Terminal 2. Se logró que descendieran de la aeronave primero mujeres y niños que venían a bordo, y posteriormente, a través de la interlocución y un trabajo permanente ya especificado con el piloto, se logró que descendiera el presunto delincuente. Minutos después, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal detonaron un artefacto que se localizó en la aeronave secuestrada. Un elemento del equipo de explosivos se encargó de activar el detonador para destruir el posible explosivo de manera inducida. Por procedimiento, se revisó el equipaje, y en particular, el que traía el presunto delincuente. Posterior análisis que se hizo de este dispositivo, se identificó que era un artefacto simulado, sin carga explosiva. Momentos después, en el hangar de la Policía Federal, comenzó la conferencia de prensa, donde fue presentado el secuestrador boliviano. Efectivamente, él refiere que es pastor, él refiere que fue una revelación divina la que lo condujo a esta acción. Él venía en vuelo, y en vuelo señaló que el día de hoy es 9 de septiembre de 2009, y que esto es 999, y esta referencia, si él volteaba la hoja, implicaba 666, y según su dicho, como pastor, implicaba que hubiera una amenaza para el país. Una vez que se habló con el delincuente, o el presunto delincuente, es porque él refirió a la azafata, que eran 3, le mostró el supuesto artefacto explosivo, y él decía ya, hoy en la entrevista, ya para la declaración ministerial ante PGR, que esta referencia es porque era él y la parte divina, que era el Espíritu Santo y que venía acompañado en la operación. El delincuente responde al nombre de José Mar Flores Pereira, nació el 21 de mayo del año 65, en Santa Cruz, Bolivia. Estuvo recluido en el penal de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, por el delito de asalto a mano armada. Llegó a México hace 17 años, es adicto a las drogas y al alcohol. Ante la insistencia de los medios, el pastor regresó y explicó sus motivos para secuestrar el avión. Gracias, con dos propósitos. Uno, anunciar que viene un terremoto como nunca ha habido otro para esta nación, que nos unamos sin denominación, sin distinción de denominación o religión, a aclamar por México. La otra razón es para anunciarle al mundo que de esta nación saldrá el último avivamiento a las naciones, porque Dios me dijo, ya no dirán malas naciones, de aquí salió, dirán las naciones de México, salió el último avivamiento, porque en México la hospitalidad es nuestra ley, Jesucristo nuestro Rey, porque la verdad de Dios es que como en México no hay dos. Ser mexicano, señores, es un don de Dios. Amo esta nación, amo al pueblo de Dios y quiero informarle que oremos, porque vienen cosas tremendas. Lo podemos evitar de una forma, que nos unamos, que clamemos donde estemos, no importa cuál sea nuestra denominación, nuestra religión, que clamemos a Dios para que esto no ocurra. Después de revisar por más de cuatro horas todo el equipaje del vuelo 576, los elementos del Ejército, Policía Federal y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se retiraron. Hacia las cinco de la tarde se arrastró el Boeing 737 de la zona de seguridad, donde se mantuvo estacionado para trasladarlo a los hangares de Aeroméxico. En la Terminal 2, familiares y pasajeros del vuelo 576 finalmente se reunieron. Por su parte, Calderón calificó este incidente como un reto para las fuerzas de seguridad. Fue un momento de prueba para todos, estoy seguro que para la sociedad y para el gobierno. Afortunadamente las cosas salieron bien. Yo quiero felicitarlo, lo haré desde luego públicamente, al Gabinete de Seguridad que se movilizó inmediatamente a mis instrucciones, que estuvieron atentos a esos temas, y desde luego la fuerza de reacción de la Policía Federal que finalmente tomó el control del avión. Milenio Noticias. Saldo blanco, qué susto, qué movilización. Entonces, este tipo te abordó en la sala de espera del aeropuerto Cancún, te preguntó si creías en el anticristo. Así fue. Le dijiste que había que abordar, abordaron, se subieron al avión. ¿Cómo fue el vuelo Cancún-México, Adriana? ¿Cómo fue el vuelo Cancún?